La temporada 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina Señoras y señores Es actriz, buena mina, muy talentosa Vaya que sí Madre, Argentina, Carla Peterson con nosotros Gracias, gracias Gracias por venir Gracias por invitarme Bien, chocha Semanas de estreno Disfrutar Que te digan, que bueno, te vi, te vi No buscaba nada y te vi Ajá, y estabas vos Fui a ver Reverso el domingo Lo comentaba recién acá, la pasé espectacular Gran obra de teatro, gran obra Muchas gracias, gracias por venir Tiene cara de felicidad Está feliz de verdad También me garpan Por ir a obras y comentar Es un laburo Cada estrellita que ponés también Y con canjes Sí, claro Está buenísima la obra Gracias, amigo Gracias De parte de toda la compañía Por favor, por favor ¿Cómo explicamos Reverso? ¿Cómo la contás? Uy, Reverso es una obra de teatro Que hacemos los viernes, sábados y domingos En el Paseo de la Plaza Exacto, un lugar que conoces muy bien Donde nos hemos conocido Sí, entre otras cosas Sí, sí, entre otras cosas Y bueno, es una obra que escribió Matías Feldman Que es el director, un gran director, gran maestro de teatro Con grandes éxitos en el teatro independiente También en el... Bueno, de hecho, donde yo lo conocí fue en el Teatro Cervantes Que hacía la traducción Que era una obra fenomenal Donde después de la pandemia Fue lo más vivo que vi Arriba de un escenario Lo que él hacía Bueno, la escribió Nos juntó Un elenco divino Marco Capón Y Nico García Hume Emilia Claudeville Y... Y Cremonesi Diego Cremonesi Juan Isola Que es un espectáculo Espectáculo Bueno, todos juntos nos pusimos a ensayar esta obra que él escribió Que es muy difícil actuar ¿Mucho ensayo? Mucho ensayo, muchos meses Sí, 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 sí Muchos meses porque... Bueno, la obra ya estaba escrita Pero iba modificando Iba terminándola con nosotros en los ensayos, Matías Y bueno, y es una obra particular Porque tiene algo... Sucede en el metaverso En el mundo virtual También en el mundo real Y de moda, además Y exactamente Nadie tenía mucha idea De cómo hacerlo Y además cómo teatralizar esto Que es tan tecnológico, ¿no? Y bueno, mediante juegos teatrales Hacemos este mundo paralelo Y entramos y salimos Y estos cambios de pantallas Porque es una mujer que Se encierra en el metaverso No quiere salir de ahí Dos amigos intentan sacarla Por algo que le sucede Que el espectador va descubriendo Todo este argumento Todo esto que pasa Esta historia Y a estos personajes A medida que va pasando la obra Que es un poco rara al principio Y de golpe Entrás Es rara pero divertida Al principio No entendés mucho Pero es muy divertida Tiene un ritmo tremendo Actuaciones muy precisas Porque si no, no podría funcionar No, claro Gracias Porque tengo la miedo Que dice No, no te equivoques Cuando es que... Tienes que contar bien Vendé bien Vendé bien Vendé bien Tonta Pará Pero sí, obvio La gente le encanta Porque es una comedia Es disparate Que se yo Con una velocidad interesante Y habla de cómo nos inventamos un mundo Cuando no queremos ver algo Que a todos nos pasa Claro Acá estoy con tres negadores Serial Ay, qué lindo Yo también Es clave La negación es clave Fundamental Es un rato Muy bueno Viernes, sábados y domingos En el Paso de la Plaza Sí, vengan a verlo Vayan a verla Sí, la tienen que venir Bueno, hoy es jueves Jueves, por eso Mañana pueden sacar entrada Ya en... Plateanet.com Exacto Escuchame ¿Ya la repasaste el domingo acá O mañana vas directo? No, pasé pedacitos hoy Pero mañana la paso entera Antes a la mañana Y antes de la función A una pasada Entre todas la pasan Antes de la función Y vamos a ver Supongo que sí Espero que estén disponibles Los compañeros para hacerlo Yo lo necesito No, sobre todo las primeras pasadas ¿Quién llega tarde? Estás diciendo que alguien llega tarde Y no repasa Vamos a ver Es la primera semana Yo llevo un apuntador Y voy pasando lista Tienen que fichar ¿A qué hora empieza la función mañana? Mañana nueve y media ¿A qué hora llegas al teatro? Y yo llevo dos horas antes ¿Qué hay en tu camarita? Tengo mucho maquillaje No, el vestuario y maquillaje Si llevé dos cositas Que a ver si me sirven Como unas memorias sensitivas Así para cuando no tengo Ningún tipo de inspiración Muy bien Un par de cositas Que me significan algo Como un muñequito de plastilina Que hizo mi hijo Por el amor Claro No, pensé que fumaba antes No, eso tengo que estar No puedo ni tomar una gota de alcohol Porque eso tiene una velocidad Y una precisión Cada detalle de la obra es fundamental Parece que estás haciendo chistes Pero cada cosa que se dice Y sucede Tiene un porqué en la obra Y la acción también El movimiento también Claro, todo, todo, todo Tiene mucha velocidad Entonces si se olvida uno Empezamos a caer todos Como fichas de dominó Uno atrás del otro Y después estamos Ay, perdón No te dije Y si pasa que alguien se olvida algo ¿Cómo lo resuelven? Y el otro sigue Se nota Hay una pequeña pausa O algo Pero bueno Tratamos de disimular Y ahora estamos con esa ¿Viste? Ahora empezamos a ver Como todas esas cosas suceden Todos los errores Muy bien Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Viernes, sábado y domingo Paseo a la plaza Reverso Con Carla Peterson La verdad que Para los que les gusta el teatro Para los que estudian teatro La verdad que Para mí eso es Que es teatro Es eso que sucede ahí Estoy de acuerdo Tardaste en agarrar Una oferta teatral No hacía mucho No hacía teatro Como 10 años Sabes que después De una experiencia que tuvimos Ajá Pero no fue teatro No era teatro Era cine ¿Cómo puedo hacer Para que te olvides De todas las cosas feas Que yo vivo alguna vez Por favor Él me miraba con cara de Si supieras Hubo una noche de rodaje Que Carla no estaba bien No estaba bien Ella se agarra de eso Pero después Fue una experiencia hermosa Hermosa Una de las películas Más lindas que hice en mi vida La que hice con el señor Y mirá Como habrán sido las demás Porque es una película hermosa Me vio orinar una noche Carla Mirá Sí, sí, sí En una plaza Eso nos unió A las 5 de la mañana No, dimos muchas vueltas En el auto En una escena Y en un momento le dije Che, no puedo más No puedo más Y Me prestó un frasco No, mentira Me perdí en la noche En una plaza Y volví Así que muy lindo Y está todo bien Todo bien Ídolo Ídolo Es difícil el auto Tantas horas No, no Estuvo buenísimo Pero bueno Entonces No, digo Si aceptaste la obra Es que te gustó mucho Te gustaba el director Porque la película Que hicimos con él Era de noche Filmar de noche No, cuando tenés familia El teatro es un poco complicado Porque cuando vuelven todos Vos te tenés que ir Y bueno Pero también es lindo Irse de la familia Es aire, ¿no? Carlita, tres noches nada más No jodamos No, tres noches vos hacés Pero de miércoles a domingo Ahora Ah, bueno Ahora sí Bueno, sí No, miércoles a domingo Y tu hijo era más chico Era más chiquito Y aparte ahora le gusta el teatro Y le gusta que te vayas también Hay que aceptar También A nuestros hijos le gusta que nos vayamos Pero yo soy negadora Te lo dije Claro, perfecto Depende de la edad, ¿no? Hay una edad que los pides Quiere que te vayas Sí, ya Partió de los dos Tu hijo tiene doce, once, doce Hoy me vio que me maquillaba Y ya estaba contento Que venía por acá Uno le da todo ¿Qué vas, mamá? Uno le da todo para esto Sí, viste Bueno, además Se estrenó la nueva temporada Es Terapia Alternativa Sí Temporada número dos La dos Donde Carla interpreta a una psicóloga Selva Pérez Salerno Que está más loca Que un plumero Qué loco Yo debo estar un poco Pero ahí hay mucha gente Con el mismo tema Porque todos saben Todos entienden eso Que hace esta mujer Yo estoy re contenta Justo se mezclaron estos dos Se juntaron los dos Pero no pasa nada ¿Qué sirve para hacer las notas? A la vez Todo junto Pero sí No, estoy re contenta Porque la verdad Que me encantó La primera temporada Y poder hacer Cuando vos inventás O hacés un personaje Se termina la primera temporada Y ya está Se terminó el programa No lo hacés más Poder hacerla otra vez Que ya la conocés Y bueno Es un personaje muy divertido Que nunca sabés qué va a hacer Ni qué está pensando Se le ocurren unas cosas Rarísimas Para poder atender Y resolverle los problemas A estos pacientes Es una persona Que es poco simpática No le gusta Está muy sola Vive su vida Va cambiando de casas Esta temporada Arranca Se muda Lo vi Estaba en el campo Y se va a capital Y no le fue bien Pero por algo que le pasa también Todo el tiempo Y atiende a una trieja Atiende a una trieja Que es interpretada Protagonizada por Griselda Siciliani Nuestra estrella de Hollywood Alfonso Tort Nuestro actor uruguayo Que trabaja mucho acá Con nosotros Y Dani Rovira Que es una estrella en España Señor Bueno, todas estrellas Todas estrellas Por supuesto Como corresponde Ellos son la trieja Que, bueno Parece que uno se quiere ir Una mesa de tres patas Y se va a una pata Y se cae todo Entonces vienen ¿Cómo te llevas a buscarla a Peterson Con esas nuevas formas de familia De pareja y todo eso? Llevo bárbaro Te llevas bárbaro Sí ¿Mientras no sea yo? Claro ¿Mientras no sea mi familia? Claro Te llevas bárbaro Por eso Fuera de casa Pero no te ves en una de esas ¿O sí? No, por el momento Te digo que ya estamos bien Un laburazo ya hecho Sí Yo ya tengo la trieja en casa Somos tres Es un espanto Es un espanto Siempre es dos contra uno Es así, ¿no? Y sí Nosotros somos cuatro Somos cuatro Nosotros somos tres ¿Quedás del lado de uno? Y yo a veces quedo solita Qué mala es la gente Pero la trieja El otro día Cuando estaba haciendo La cola Uno opina sobre el otro No sobre uno Muchas veces Claro Pero estaba haciendo la cola Para entrar a reverso Me cruzo con unas productoras Hablamos de terapia alternativa Me dicen Porque Carla además Está haciendo terapia alternativa Y una chica dice Yo conozco una trieja En la vida real Tres chicos Que son novios los tres Digamos Es un quilombo ¿Que se casaron el otro día? No, no, no No, esos eran de Estos son argentinos Viven los tres Viven los tres Juntos Para el alquiler está bueno Digamos todo Para eso está bueno Sí Pero Son cuatro ambientes por lo menos Seis suegros En total Son seis suegros Es un montón No lo había pensado Una cama donde duermen los tres Ah, no duermen No tienen cuartos separados Estos no Estos no Toda la noche los tres Y el otro tiene que tratar De bancar al que quedó pinchado No, y la claustrofobia ¿Cómo es? Del medio Del medio No, es horrible No, son tres camas No solo eso No, y aparte a veces tiene Son dos y uno tiene ganas El otro no A cada de siempre O sea que toca siempre Cuando son dos Cuando son dos Hay un momento que ninguno de los dos Tiene ganas Pero cuando son tres Siempre hay como una novedad O me haces la gauchada No, pedíle al otro El tema de bañarse Esto es un quilombo Qué lindo lío Para lo económico está bien Pero el resto es Decidir qué comemos Si salimos Es un quilombo Pero si le sacás histeria Para mí Compartir con tres personas Puede llegar a ser divertido Más divertido Es un quilombo Yo no me lo imagino No es que me es natural Pero digo Llegar a una casa Donde hay uno para abajo Y esto para arriba Es mejor que si encontrás Si hay uno para abajo Pero si querés estar solo Te cuesta mal Te cuesta mal a echar la mano a mano Claro Viste que muchas veces Tenés un problema con alguien Y decís Bueno vamos a echar la mano a mano Acá va a ser difícil Mano a mano Mano a mano Claro Acá es Mano a mano por dos O esa O esa Qué sé yo No sé Bueno Sigamos así Tenía una pregunta Que me importa mucho Vos hacés un personaje Te llega el guión Sí Empezás a pensar tu personaje No empezás No ensayás Pasan la letra Grabás Temporada uno Pasa temporada dos Cambias cosas de tu personaje De la uno O estás encerrada Ya en lo que pensaste Bueno Al personaje le pasan cosas Entonces Sí o sí Se modifica Porque Qué sé yo No Pero está Eso es el nuevo guión Sí Pero vos te estás viendo Y decís Ah Yo todo el tiempo Trato Hasta Voy corriendo la cabeza Como si pudiera correr Correrme del plano O si pudiera cambiar algo De lo que está filmado Pongo caras Cuando me chequeo En las escenas Ah Reaccionás a tus propios Sí Como si pudiera hacer algo Modificar Ya está Y después a veces me voy Porque digo No, no Ya está Ya está Porque si lo veo A veces no me gusta Porque me exijo cosas Que no tienen nada que ver Después cuando veo el programa Me encanta Cuando veo la serie Me encanta Digo mirá lo que estábamos haciendo Dirigida por Anna Katz Anna Katz Que es una maravilla Una maravilla Trabajar con ella Aparte la escribió también La idea es de Connie Duprat Bien Dano y Lugustre Muy capos Dos y Lugustres Dos y Lugustres Total La escribió Anna con dos guionitas Alejovic Y su hermano Daniel Dani, sí Ajá Y bueno Y la filmamos Adri Vior También es otra directora Tenemos dos directoras Hay un capítulo Que pasa en el Delta Es lo que fue filmar en el Delta Los Mosquitos No, no Aparte tenés que llegar Súper temprano Porque hay que cargar Todos los equipos a la lancha Y vos veías Las lanchas Ahí es cuando decís Che Hubieran escrito otra cosa Acá Bueno Igual Vos callate Todas las noches Bien Bueno Tenemos dos juegos Para Carla Peterson Primero uno Que estrenamos ayer Que es A cada invitado que viene ¿Cuánto sabe Carla Peterson Sobre Carla Peterson? Ok Son diez preguntas Rápido A ver cuánto sabes Hasta ahora Laurita Fernández Sacó 6,5 Ok Ok Carla Peterson ¿En qué video de Babasónicos Aparecés? ¿En qué tema? Ah, de Fachatado Correcto Un punto ¿Cómo se llamaba tu personaje Que hacías en Los Únicos? Nah, Los Únicos Yo no trabajé en Los Únicos No ¡Oh! Producción al aire Producción al aire No Lo dudó, eh Yo trabajo en Los Únicos No era el que estaba Griselda Uh Está engolgando Nadie quiere agarrar el micrófono No Hay mejillas coloradas ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, no Así no Me estás perjudicando Agustina Herrati Tuviste una participación en Los Únicos Yo fui a Los Únicos Están los videos en YouTube Uh ¡Rinnia! ¡Rinnia! Pinias ¿Vos están Los Únicos? No se acuerda, ¿eh? Para tirar el nombre Esa es la que estaba laguna El personaje Doris Hoffman ¡Ah! Ese es Los Únicos Y acá Con Adrián ¿Fuiste a cobrar actores? Es verdad Sí Pido disculpas Punto para la producción Esa soy yo Perfecto ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Ven el metaverso? ¿Quién sos? Mirá Bien Pregunta 3 ¿Pero se llamaba Los Únicos ese programa? Bueno Me gusta Pido disculpas cuando uno se equivoca Muy bien Tercera Disculpame Carla Peterson ¿Cuánto sabe Carla Peterson Sobre Carla Peterson? En un capítulo de Son Amores Hiciste una escena con Chayanne Sí Y alguien más Jimena Barón ¡Correcto! ¡Vamos! Tengo la foto Oh, esta es muy fácil La 4 ¿Quién era tu pareja en 100 días para enamorarse? Minujín Sí, Juan Minujín No Marta Vamos a ver ¿En qué año actuaste en Montaña Rusa? ¡Uy! Yo tenía 23 años No sé Vendo No 98 95 ¿Qué premio ganaste en los Martín Fierro de la moda? ¿Ganaste un premio? Estilo ¡Correcto! ¡Qué estilo que tengo! Vamos Carla Peterson Esto no lo sabía que hiciste ¿A qué personaje de Ratatouille le pusiste vos? A la... No me acuerdo el nombre Pero a la chica que cocina ¿Qué hace? A la novia El peli... Colette 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 Medio 4 puntos y medio Bueno, 4 y medio ¿En qué mes de 2023? ¡Qué difícil! Se estrenó Blondie Gran película En los cines Con Dolores Fons y Carla Peterson Película de Dolores Esperá El año pasado ¿En qué mes? ¿Qué mes del año pasado? ¿Qué habrá sido? Pensalo Pensalo No hay problema Total, acá Hasta las 8 estamos ¿Septiembre? No, cualquiera ¿Septiembre, no? La que vos digas Oh, dale Es un mes ¡Septiembre! Junio ¿En qué año? También me podría ayudar No, estaba con un vestido negro Me quedaba divino Sí ¿En qué año hicimos una noche de amor? Venga, corta En realidad, acá está el año que se estrenó Que engañe pichanga Claro 2015 Correcto Vamos 5 puntos y medio ¿Cómo olvidarte? ¿Y esta la contratás bien? ¿La contestás bien? No centrás para ver reverso No, no, no Empatás a Laurita Fernández Lo que siempre quisiste En 2016 hiciste una publicidad Sin decir la marca ¿Te acordás de qué producto? De cremas ¡Correcto! ¡Vamos! 6 puntos y medio Somos mellizas Vamos, Carla Peterson ¡Vamos! Y ahora vamos con los sobres Acá laburás Julieta Luciana Pinto pregunta ¿Qué te va a hacer? Te sale un tema y tenés que hablar Nosotros desconocemos los temas Trabajos pendientes ¡Uh! Bueno, podemos hacer la tercera temporada De Terapia Alternativa Excelente Trabaja Graciela Borges en Terapia Alternativa En la 1 y en la 2 Y en la 2 Es la más mala del mundo Víctor Laplaza Ana María Cores ¿No te pasa? Muy buena Malena Pichot Gran elenco Gran elenco Rafa Ferro Es un galán Sex symbol Hermoso Masticado Pero un sex symbol Siempre Llaman a Rafa O me llaman a mí Siempre Y sí Son re lindos los dos Sí ¿Y trabajo de otra cosa? ¿Había plan en tu vida un plan B o no? ¿Y por qué no te pones a lograr? No ¿Y planera? Bueno Podría trabajar en algún momento de otra cosa No sé de qué ¿Pero qué hiciste? Yo sí He trabajado de otras cosas Yo he sido profesora de danzas Por ejemplo De baile Te enseño una coreo en dos minutos Ajá Todas las del TikTok las saco al toque Mirá Muy bien ¿Puedo enseñarte tu paso cuando rodaban? Sí, sí, sí Le mostré a mi hijo Y no la podía creer Le enseñé la coreo Y luego yo te la enseñé No mamá Por favor me da cringe Claro No, es que yo te juro que enseñaba Claro Y se sorprendió Porque 5, 6, 7, 8 Así marcado Mirá Mirá Yo desde los 15 años He sido recepcionista No sé ¿Quisiste ser azafata o no? No, no quise Me obligaron Tu papá Pero no, no, no No me fue bien en el examen Por suerte Mejor, ¿no? Porque aparte me da un poco No me gustan a mí mucho los aviones Claro En ficción fuiste azafata Era terrible ¿Por qué no mandaron a ser azafata? ¿Viste? No, tu papá era piloto Claro Y sí Todo es una larga historia Y bueno Preferían cualquier cosa Menos que fuera actriz Entonces, bueno Por suerte no funcionó Pero me sirvió muchísimo Porque después hice un personaje espectacular En la serie Digo, no espectacular que lo hice Era espectacular que me ofrecieran a hacer eso Tenías toda la data Beatman Y un poco le regalabas a tu familia a Serastro Toma, los sueños Le cumplí los sueños No me acuerdo qué actriz Y aparte dormía en mi casa No me tenía que volar Claro Una actriz se casaba en ficción No me acuerdo qué actriz E invitó a toda la familia Como diciendo Yo no me voy a casar Vengan Y fue toda la familia No sé si fue Laura Novoa Pero no estoy seguro Bueno, está bien Bien Yo los podía llevar de viaje todos los días también Sí, estaría buenísimo Tenés que hablar acerca de besos en ficción Carla Peterson Sí Que dio Me va bien El mejor Nos besamos bien Hola Bien Acuerdan antes Nosotros nos besamos Comimos la boca Como estuvimos Sí No nos podían despegar Después de lo de esa película Venía la nuestra Como así Después de la Mari Se comenta Se comenta por todos lados Se comenta mucho de las cosas que pasaban ahí No lo dicen adelante nuestro Por supuesto Obviamente Y además era intenso de rasguños en la espalda Me llevaba Sí, yo estaba en Baby Doll Sí, sí Lo pedía el personaje Sí, súper, súper, súper Nos cuidamos Nos respetamos Nos cuidamos Sí, aparte sí Todo organizado Porque nos cuidaba A la que cuidaba a los chicos Sí, claro Sí, desde ahí Era laburo ¿Vos sos más alta que Seba? Sí, seguro No, somos parecidos Somos reparecidos En todo En todo En todo Viste que el beso de parado Hay en el imaginario lamentablemente machista No, pero acá estábamos acostados En la cama En la cama Cama, cama Hacen el amor No solo besos Hacen el amor Escribió lo que quiso Obvio Podría haber escrito un documental de fútbol El guión dice esto No, no importaba hacer eso Son grosos Que puede, puede Justo me sale el tema pareja ¿Qué hacemos? No, bueno, estás en pareja Sí, estoy casada ¿Se casaron? ¿Se escribió? Sí, pero nos casamos hace mucho Y nadie entendió No Una clase que me llamo Porque no sé qué Bla, bla, bla Sí, él Y yo podía estudiar por haber ido con él Y es una universidad muy importante De teatro y todo eso Sí, qué bueno Fue fenomenal Y se casaron por civil, digamos Nos casamos por civil Pero después hicimos el papel Que dice que Valen todos lados De equivalencia Quedamos en hacer una fiesta A los 10 años Pero ya pasó hace 12 años No llegamos a hacerlo Y ahora a los 13 Para combatir el Claro, la mala suerte ¿No es que Peto no festejó sus 40 todavía? ¿Quería festejar? Ya pasó una banda Yo ahora cumplo 50 Voy a estar haciendo función ¿Cuándo cumplimos vos? Vos en abril, yo en mayo Ah, y festejamos No, es que viste que los 50 Hay que festejar Hay que festejar Eso te dicen Pero tenés que festejar Hay que festejar Pero yo tengo funciones ¿Y después? Salgo tarde Otro día Y al otro día también tengo función No, pero el otro día lo tenés que hacer No pierdas tu fiesta de 50 Me da un poco de cosa festejar Los números redondos hay que festejar Bueno, bueno, bueno Festejamos, festejemos Bueno Lo festejo Entonces hace 12 años que estás en pareja No, un poquito más Sí, ya en agosto van a ser 13 ¿Y de chiquita imaginabas así? Tener un matrimonio y todo eso? Y pensé, después dije no Esto no va a suceder Y bueno, y sucedió finalmente Yo soñaba más con ser actriz La verdad era eso El otro pensaba que se acomodaba solo Bueno, pero llegó más o menos Bueno, llegó, sí A los golpes Me levanté Sí, y llegó, llegó Y bueno, y ahí estamos Está bueno ¿Se rozan el mundo teatral y político En algún punto o nada que ver? ¿Se rozan? No, no, no es sexual la pregunta Si tiene algo que ver No, no, sí, no, qué sé yo Le podemos buscar puntos en común Un contacto Pero la verdad que mi mundo es un poquito más feliz ¿Y te dieron? No te dieron ganas más alegre ¿Nunca te dieron ganas de...? Con una responsabilidad totalmente distinta a la que tiene la gente que hace política ¿No te dieron ganas de presentarte? Me estoy por presentar Ahora me están dando ganas Bien Ahora después de la obra Sí, ahora Después de tu cumpleaños Mirá, ahí va Mirá Pásale una antes Adelante, Pablito Dijiste que soñás con ser actriz ¿Como quién soñabas a actuar? Mirá Se me mezclaban Yo era muy chiquita Y de golpe veía, no sé Las trillizas de oro Y yo quería hacer eso Mirá O veía a Freda Steri Y quería hacer eso O veía a Carlitos Balay Y quería ir Mirá, era lo que veía Veía a la familia Ingas ¿Raphaela Carrá? Quería ir al cole con ella Rafael Acarra ¿Qué sé yo? Caroso y Narizota No sé, esas cosas veía Porque ella era muy chiquita Pero sí, bueno Mi inspiración era Rafaela Muy buena Rafaela bailaba Pero bueno Eso era bailar, cantar ¿Qué sé yo? Las cosas que le gustan hacer a los chicos Después cuando Fui más grande Y dije, bueno Voy a estudiar teatro Por si me hacen hablar En alguna obra de teatro Y a los 15 más o menos Empecé a estudiar teatro A los 18 empecé a estudiar teatro Realmente cuando terminé el colegio Sí Y ahí me di cuenta Que ser actor Era otra cosa Completamente distinta Y me dediqué A seguir a un maestro Un profesor Y trabajar con una Miguel Gerberoff Ya no está acá Está en el otro lado En el multiverso Nos encontraremos Y bueno Después entendés que es otro Que es vivir de otra manera Cuando sos actriz, actor Y que también necesitas Rodearte de gente Que hace lo mismo que vos hacés Que le gusta lo que vos hacés Y que nos acompañamos ¿No? Últimos sobres Para Carla Peterson Que nos visita hoy Está haciendo reverso En el Paseo a la Plaza Los viernes, los sábados, los domingos Está buenísima la obra Plateanet.com Paseo a la Plaza Maternidad Oh, otro tema Y ahora De un futuro adolescente No sé Qué raro es Lo bueno es que nunca se sabe Entonces Todo el tiempo Es primera vez No, sí Pero ahora no sé Es como más difícil No sé ¿Te quiere? ¿Te abraza? ¿Te dice? ¿Te amo? Sí, sí, sí Ahora un poquito más Pero dicen que es un poquito Porque ahora me dicen Que después te empiezas a no querer Claro Y después vuelve a quererte Y después vuelve a quererte Cuando ya estamos medio hechos mierda Ahí vuelve Porque los pobres viejos Ella me dijo que quiere vivir En otro país Pero porque No sé qué No por Bueno, ya vivió No por problema Porque tiene unos amigos Y quiere ir allá Y ya sabe Cómo va a ser la casa En la que va a vivir Bueno, qué sé Yo le pregunté Y yo puedo ir a tu casa Sí, sí, iba a haber un lugar para huéspedes Bien Con él Qué amoroso Es un montón Es un montón Es Sí, es Yo le preguntaba ¿Qué país? Así yo también me mudo No, 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 no Ah, no te lo decía Bien, dos más tenemos El tema que tenés que desarrollar Dice Primeras citas Uy Y hace mucho, ¿no? Sí, claro Lo que digo es Es mi época Así no podías ni ver Es mi época Esta es tu época también Esta también Está siendo mi época Y mirá qué bien que me va en esta época A mí que soy de otra Llenás teatros y todo Sí Hago plataformas Ajá Estoy en plataforma Sí Bueno Primeras citas Primeras citas Y bueno, no Que yo lo que te puedo contar Es que yo salía sin ver Ni siquiera una foto a veces Claro No tenía esa idea Mira Tinder, nada Qué idea Era una cuestión ¿Y eras canchera ¿Cómo eras más un aparato? No, yo siempre era simpática Porque bueno, ya estaba ahí Tenían que salir Hacen chistes, chistes Después ya no Ya sabía Ya cuando tocaban el timbre Me daba cuenta que no Este no Vivía en planta baja Y miraba Vería la puerta ¿Te quedaste alguna Ya adentro sin abrir la puerta? No, creo que no No sé Ya han pasado tantos años Porque viste y dijiste Este no va Pará Y primera cita No, no me anima Viste como decía Ay bueno Primera cita con Martín Carla, bien Sí, sí, sí Ya otro plan Los dos conocidos Sí, sí No tenía muchas ganas De Me había parecido simpático Pero yo no estaba En un muy buen momento Si no lo cuento Estaba como muy cansada Estaba un poco Un poco tristona Entonces El clásico Y siempre lo cuento Chicas Para que me estén escuchando Señoras No, no Le dije muchas veces que no Porque no estaba Y él insistió un montón La primera vez en mi vida Que le decía muchas veces Porque yo salía siempre Porque me quería enamorar Claro Y decía ¿Y por qué no? ¿Por qué voy a juzgar? Antes voy a salir Y digo Tal vez aunque No me atraiga físicamente Hay algo más Nada No pasaba nunca eso Pero salía Y bueno Y así fue Me fue bien Porque insistió mucho Y yo le dije muchas veces Que no Y después Bueno, nada En realidad Porque nos conocimos Y nos gustamos Pero Sí, sí Fuimos Al principio Como de a poco Y cuando dijimos que sí Ya Todo, todo, todo Y un pico Sí, nos fuimos un mes de viaje Juntos Y ahí sí Ya volvimos Y armamos todo ¿Y la prensa En ese momento Era muy densa? Como era una pareja novedosa Bueno, ahí todavía Venían a sacarte fotos Y eso Y yo ya sabía Entonces le dije Escúchame Ya está Medio que ¿Somos novios o qué? Ah, lo apuraste un poco ahí Y ahí sí Porque ya estábamos Hay que decirle algo a Polines Claro ¿Qué digo? Y si me preguntan ¿Qué digo? Nos estamos conociendo Claro ¿Y él qué dijo? ¿Sí? ¿Vamos a decirlo o no? Sí, sí Me dijo Bueno, sí Está bien Porque cuando dos famosos dicen Nos estamos conociendo Está bien, está bien Está bien, bueno Están como conejos Cuando dos famosos dicen Nos estamos conociendo Que están matando Claro Pero no tienen título todavía Pero nos reconocemos Sí Nos reconocemos Por donde lo mires Es Carlita Peterson Señoras y señores Vayan a verla El Paseo a la Plaza Reverso Viernes, sábado, domingo Platea.net.com Ahí consiguen los tickets Y en Star Plus La segunda temporada De Terapé Alternativa Sí, por favor Veanla Que les va a encantar Si no vieron la primera Pueden ver la segunda Perfectamente Y después vean la primera Ok, perfecto Como Arrayuela No, se ven así Te la remaratoneas La serie ¿Para dónde vas ahora, Carlita? No sé Vamos a tomar un helado Vamos a tomar un helado Hoy terminó la prensa ¿No hay más? No, no Y yo, mirá que Estoy maquillada Aprovechá Claro Vamos a hacer algo ¿Querés que llamemos a algún programa A ver si Vamos, vamos a avistar Avisen No, gracias por invitarme Gracias por haber venido al teatro Por favor Gracias a ustedes también Pero si ellos no fueron Por eso vengan Bueno, vos estás Un poco a ocasiones ¿O no? No, no Ahora estamos a una sala Subo y estoy Los voy a ver Ah, bueno Dale Venite Voy a ir Cuando quieras Aplausos para Carla Gracias Muchas gracias La musa es una sola musa O es una serpiente De muchas cabezas Los buscadores de promesas La atientan con cerveza Si se va Si se va puede volver El día menos pensado Para darle su consuelo Al poeta mal hablado No son mujeres ausentes No son cuchillos en los dientes No son martes de carnaval